Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Tenemos novedades por aquí, ya le hemos puesto a la compañera Kiwi, que es una conejita de color blue, preciosa, se llama... O sea, se me ha olvidado el nombre, lo había pensado antes, se llama Crazy, sí, creo que se llama Crazy, así que mira, ya le está dando mimos, ¿qué pasa? Le acabo de poner justo ahora en directo, o sea, ha sido empezar el vídeo y poner la coneja, o sea, que es una maravilla cómo se llevan los dos, estos más o menos se llevan entre tres semanas y un mes de edad aproximadamente, Kiwi es mucho más pequeñito, pero bueno, hacen una pareja increíble, como veis son los dos preciosos, son dos mini-lobs, para los que no lo sepáis, la verdad que va a ser interesante esta aventura, que vais a acompañar todos vosotros, por lo tanto suscribíos al canal, dale a la campanita y irme a seguir por Instagram, que es kuni.love, porque yo os estoy enseñando muchas más novedades del día a día y más cositas interesantes, por lo tanto si no me seguís, irme a seguir y suscribíos al canal, y si ya lo estáis, pues vamos a ver un poco cómo se llevan, un poco la interacción entre ellos dos, porque se acaban de conocer, de momento increíbles, han metido los dos ahí en la casita, se les ha quedado un poco pequeña, la verdad, es pequeño el espacio, por lo tanto en breves estaré adquiriendo una casita más grande y seguramente coja dos, una para cada uno, de momento aprovecharé esta y más adelante cogeré otra, ya que esta es bastante confortable, ya que ahí uno cabe perfectamente, incluso de adulto también, porque estos mini-lobs crecen muy poco, la verdad que es una pasada, son súper pequeños, me encantan, y como veis, de momento, bueno, sigue habiendo alguna caquita por aquí, que vamos a ir poniendo en el esquinero, que este esquinero lo he improvisado yo, y la verdad me va súper bien, la clave de un buen esquinero, al menos la clave que yo considero que es lo más importante, es que no puedan acceder ellos al sustrato, es decir, que haya una reja por medio o alguna cosa para que no puedan acceder al sustrato, ¿por qué? porque si no luego se le van a escarbar y la lían bastante parda, no todos los conejos, pero la mayoría sí, por lo tanto, antes, había alguna vez que había utilizado otros esquineros y la verdad que la liaban bastante, entonces, ahora siempre recomiendo estos, bueno, este es improvisado, que como veis, es una bandeja de plástico y una rejilla de plástico también, recomiendo que sea plástico para que no se dañen las patas si es de metal y no se queden enganchados, estas medidas, la verdad, que van increíbles, luego simplemente se quita la rejilla así, y como veis, ya tengo algunos papelitos por ahí de que se han hecho pipi fuera ayer Kiwi, pero ya he aprendido, como veis, no hay ningún pipi por fuera del esquinero, ahora veremos Gracie, joder, no me acostumbro al nombre todavía, es un poco raro, ¿no? Si tenéis sugerencias para el nombre de la conejita de color azul, dejadme en los comentarios porque no me acaba de convencer este nombre, la verdad, bueno, será temporal, no la acostumbraré a que venga hasta que no tenga el nombre definitivo, pero como veis, están aquí los dos metidos, que la verdad es, son preciosos, y muy contento, la verdad, va a ser bonita esta aventura con estos dos conejitos Minilop, que son increíbles, y me vais a poder acompañar en todo esto que me hace especial ilusión, ya que yo he tenido bastantes conejos en casa, pero nunca he hecho esto, nunca he hecho un blog documentando el día a día de los conejos, las novedades que van surgiendo, algunos retos que tenemos que solucionar, cositas que os pueden pasar también vosotros con vuestros conejos y que normalmente a lo mejor no se muestra, estoy más en el estudio dando dos tips de cuidados, pero aquí vais a ver al día a día cómo aplico todo lo que os explico a vosotros, por lo tanto, que empiece esta aventura, como os digo, suscribíos al canal, dadle a la campanita porque tienen vídeos increíbles, y nos vemos también por Instagram, que hasta habré subido historias, si es posible alguna publicación con estos dos peques, y la verdad que también tenemos cosas bonitas ahí que podéis ir a ver, y fotos muy chulas, y hasta el siguiente vídeo. Gracias.